... En Parlamentario TV estamos con el Presidente de la Coalición Cívica de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Abrevaya. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. No, por favor. Abrevaya, dentro de poco... Sí, de poco tiempo, por lo que tenemos entendido, la famosa y, bueno, esperada ley de comunas se van a tratar en la legislatura. Digamos, para ponerle fecha definitiva, si cuándo realmente se convoca a elecciones de los comuneros. ¿Es así? Es así. La fecha del 20 de octubre para tratar la fecha de elecciones es porque ha habido un amparo en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y en dos audiencias de conciliación con el Tribunal Superior se llegó a un acuerdo de tratar en ese momento la fecha. Sigue abierto ese proceso de conciliación a posteriori de que se fije la fecha el día 20 de octubre. Pero, por supuesto, todavía no hay acuerdos sobre cuál debería ser la fecha de elección. ¿Y cuál te van a definir seguramente? ¿La legislatura? Sí, hay algunas diferencias. Algunos creen, más concretamente, el sector del gobierno de la ciudad, que tiene que ser en el 2011. Y nosotros creemos que tiene que ser en el primer semestre del 2010. Creíamos, en realidad, que se tenía que hacer el 28 de junio la elección, porque ya había padrones que era la excusa que ponía el gobierno para no elegir comunas. La verdad fue, finalmente, elegimos diputados nacionales y diputados de la ciudad con el nuevo padrón de comunas, pero no comunas. Y ahora, para la gente, ¿en qué le va a cambiar la vida el tema de que cuando haya elecciones comunales, cuando haya autoridades comunales? La verdad que te agradezco la pregunta, sí. Porque la verdad es que la pregunta viene en contraste con muchos mitos que se decían que es simplemente para cargos o que es un show para no hacer nada. ¿Le cambia la vida? Yo creo que se la cambia mucho, porque cuando una gestión de gobierno es enormemente centralizada, tiene una tradición de gestión que cualquier ciudadano de Buenos Aires debe haber comprobado a lo largo de los años, muy engorrosa, casi borbón, y que uno inicia el expediente para arreglar un bache y da vueltas y vueltas. Y cuando viene alguien que quiere ser más eficiente, acorta algún tiempo, pero sigue esta dificultad. ¿Por qué? Porque no hay cercanía en el barrio con lo que pasa en el barrio. Para empezar. Y en esto se gasta mucha plata. Se gasta haciendo mal las cosas dos veces. Se gasta la plata del que deja el tren delantero en un bache, por volver a ese ejemplo. Se gasta cuando se arregla mal una plaza por no trabajar con los vecinos como debería estar diseñada. Y se vuelve a hacer a los dos o tres años la misma plaza, como hemos visto increíblemente. El gobierno en los barrios, la comuna, implica la posibilidad de tocarle el timbre a aquel que está elegido y decirle, ¿cómo es posible que esto no esté arreglado? ¿Cómo es posible que no hayan hecho esto? Tienen que terminar con esto rápido. Y ese juego y esa inmediatez probada en el mundo como una marca de mayor eficiencia en la gestión, creo que además redunda en una mayor calidad de vida. Es decir, vamos a tener arreglados más rápido los baches, vamos a tener un corte de ramas mejor, vamos a poder participar del diseño de una plaza y vamos a poder pensar el barrio, que es la parte más interesante, cómo queremos que sea y cómo queremos proteger esa calidad de vida que ya tenemos sino perderla o mejorarla. Ahora, Abrevaya, ¿y por qué razón demoró ocho años para convocar, digamos, a elecciones? Porque pasaron, no son mucho tiempo. Todos estos beneficios que tienen que ser para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿es por el miedo del jefe de gobierno a perder poder realmente es esto o por qué razón? Sí, descentralizar implica de alguna manera compartir poder. Y en realidad creo que es un error verlo como una pérdida en el sentido lineal del poder, en todo caso es una ampliación, es un poder más colectivo. Yo tuve la oportunidad en mi historia de participar del primer momento de aquella transitoriedad que fija la Constitución hacia las comunas, que fue la creación de los CGP durante el gobierno, es decir, el que estuvo a cargo de todo el proceso de descentralización fue Olivera, que después también fue jefe de gobierno. Y ese CGP me enseñó las enormes posibilidades que tenía en el sentido de lo que hablábamos antes y de lo que significaba la posibilidad de que la gente participe en el sistema de decisiones. Y esto es leído, al participar la gente en el sistema de decisiones como que pierde decisión. El viejo modelo de gestión, más precisamente en este caso en el gobierno de Macri, cree que si no decide centralmente no se hacen las cosas. Cuando se voten, ¿en cada comuna, a cuántos comunales va a votar? O sea, ¿cuántos van a ser los cargos rentados? Bueno, la Constitución fija que son 7 los integrantes de la Junta Comunal, también fija que tiene que haber un consejo consultivo, que en teoría forman parte las organizaciones barriales de cualquier tipo, no solo de tradición barrial, sino por ahí de algún otro sesgo, como puede ser cultural o lo que fuere. En teoría van a cobrar un porcentaje, un 70% de lo que cobra un legislador el presidente de la comuna, quien se acabeza la lista con más votos, y el 60% los restantes. ¿Por qué se había llegado a esta conclusión? Porque hay todo un planteo de que no debería pagarse, sueldos que es costoso. Pero imagínense este argumento frente, a que por ahí no lo sabe el televidente, la cantidad de cargos que creó Macri en agencias antes que cumplir con las comunas. Tenemos la agencia comunal, la agencia del turismo, la agencia del medio ambiente en la Ciudad de Buenos Aires, creados en esta gestión, que tienen en total, junto a los cargos nuevos políticos que creó Macri, 50 cargos que cobran mucho más que un legislador. Así que la verdad que este no debería ser el problema. Los comuneros, yo creo que si no cobran, la única manera, si no tienen alguna remuneración, la única manera de gestionar correctamente es ser un hombre con fortuna personal, porque si no tiene que abandonar la profesión. Entonces algo tiene que cobrar para ocuparse... Y amor al barrio. Si no tiene amor al barrio no lo van a volver a elegir. Cuando se inicie este proceso puede ser que venga mezclado el asunto, pero hacia adelante el que está en el barrio va a ver quién funcionó y quién no. ¿Por qué deliberativo? Que es la otra pregunta. ¿Por qué siete? Bueno, ¿por qué hay que integrar visiones? Esto lo hemos visto a lo largo de la tradición participativa de estos 12 años en la Ciudad Autónoma. No hay manera de construir si no es con la diversidad en la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá que sea bueno y que la diferencia de otros países es positiva, así que esperemos que también lo sea aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos con más parlamentarios. Gracias.